Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a este su canal, Preguneros 4T Noticias, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Antes de iros leyendo la información, si es de su agrado, ayúdanos con este like, compártela, para que pueda llegar a más gente y se te dé esta información. De igual forma, te quiero desear que tengas un excelente día, ya nos encontramos a martes 22 de marzo del 2022. Y vámonos leyendo la información, señores, porque el día de ayer pudimos presenciar esa magna obra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que por fin tuvo su inauguración. Y esto desató varios comentarios en las redes sociales. Independientemente de ello, uno de los mensajes que se dieron en esta inauguración y que causó verdadera molestia en la oposición y sobre todo en los priistas, fue del mismo gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, quien primero había dado a conocer estas palabras en sus redes sociales. Nuestro reconocimiento y felicitaciones al señor presidente López Obrador por la conclusión y el inicio de las operaciones de una de las obras más emblemáticas de su administración, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto ha causado, la verdad, bastante ardor en el PRI, sobre todo porque uno de sus gobernadores, que también ellos han calificado de muy buena manera, ahí vimos también la participación del gobernador Hidalgo, y también hay unas palabritas que la verdad, yo creo que le dolió bastante al PRI, sobre todo porque han sido uno de los que han atacado esta obra desde sus inicios. Y para ello, y antes de mostrarle esas palabras que le molestaron al PRI, a la oposición, pues unas imágenes que compartió, muy bellas por cierto, para los que decían, y siguen diciendo que es una obra central. La verdad, con todo respeto, pero la obra quedó muy, pero muy bonita, muy espectacular, de primer nivel, ustedes lo pueden ver ahí, y pueden decir lo que ellos quieran, pero les está ardiendo hasta no más. Vean ustedes, que sigan con sus palabras, porque la verdad, si lo festejamos, es porque ellos decían que esta administración no iba a concluir ni una de sus obras, ahí va la primera, y las que se vienen para que les siga doliendo aún más. Y sobre todo, cómo habla la oposición al respecto de esta gran obra. Así como los representantes de los poderes, el presidente de la Suprema Corte, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, al señor secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, señoras y señores integrantes del gabinete del gobierno del Estado, del gobierno de México, señoras y señores gobernadores, empresarios, a representantes e integrantes de las Fuerzas Armadas, señoras y señores, señoras y señores representantes de los medios de comunicación. Un 21 de marzo de 1806, nació en Oaxaca uno de los mexicanos más extraordinarios y universales de todos los tiempos. Benito Juárez García, abogado de profesión y hombre recto por convicción, buscando erradicar la pobreza que conoció desde niño, construyó un legado que por su trascendencia es un referente del Pacto Federal, un pilar de nuestras instituciones y un ejemplo para todas las naciones. En defensa de la libertad y la justicia, Juárez encabezó una de las transformaciones sociales más profundas en la historia mundial. Con valentía y decisión, enfrentando resistencias internas y externas, dio a México su primera constitución liberal, reconociendo en ella el derecho a la dignidad, el respeto y la igualdad que es inherente a todas las personas. 216 años después, con el mismo espíritu resuelto y determinado, nuestro país da con firmeza un paso rumbo a este destino justo e igualitario plasmado en las leyes de reforma. No hombre, todas estas palabras créanme que les estaban pegando duro a todos los priistas, quienes han sido los que han fomentado, han dicho que han sido los que han construido todo México, a pesar de que hemos visto que todo México desafortunadamente se llevaba o se llenaba de corrupción, impunidad, ellos hacían alusión a que han sido lo mejor que le ha pasado. Y vean ustedes, tuvieron que esperarse tantos años, como lo comenta del mazo, para que realmente se pueda ver una verdadera transformación, pensando en la igualdad, pensando en los demás, como debe de ser, como debe de ser un presidente, porque es el presidente de todos, no de uno a unas cuantas minorías. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, nombrado en honor al general hidalguense, que junto con el presidente Madero, enfrentó los abusos de la tiranía y murió en defensa de sus ideales. Es la obra de infraestructura más importante concluida en nuestro país durante el presente siglo. El nuevo aeropuerto refleja la visión del país del Benemérito de las Américas. Una nación tolerante, abierta y de oportunidades, orgullosa de sus raíces, deseosa de compartir su patrimonio con el mundo y que por su historia y carácter es un punto de encuentro entre culturas. El nuevo aeropuerto es un proyecto con visión transformadora, que nos da la oportunidad de refrendar a México como un amigo solidario de todos los países, así como una nación independiente y soberana ante el mundo. Junto con los aeropuertos de la Ciudad de México y de Toluca, conformará el sistema aeroportuario del Valle de México, que tendrá una capacidad inicial para recibir a más de 50 millones de pasajeros anuales. El aeropuerto reafirma la posición estratégica de México como puente económico y cultural entre el norte y el sur de nuestro continente y como impulsor de la integración latinoamericana en el nuevo contexto internacional. A través del tratado comercial México-Estados Unidos-Canadá, el aeropuerto será fundamental para la integración económica de América del Norte y para fortalecer nuestro liderazgo como una nación turística y exportadora. Por el impulso estratégico que acompaña a las inversiones en infraestructura, el nuevo aeropuerto tendrá un impacto inmediato en la generación de oportunidades y en la calidad de vida de las familias mexicanas. Sobre todo, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles está pensado como un símbolo de la cultura mexicana y de la visión transformadora que ha impulsado los avances del país durante los últimos años. Una obra de calidad mundial, eficiente y sustentable, construida sin endeudamiento y en tiempo récord, gracias a la responsabilidad, capacidad y compromiso del Ejército mexicano. Un proyecto estratégico que fortalece nuestra conectividad y crea uno de los mayores polos de desarrollo de Latinoamérica con el que daremos al Valle de México la oportunidad de modernizar sus vocaciones productivas e impulsar su crecimiento. Como eje del sistema aeroportuario, consolida la integración de la Ciudad de México, el Estado de México y el Estado de Hidalgo, creando una economía metropolitana que si fuera un país ocuparía el lugar 40 a nivel mundial. Para el Estado de México, ha sido un privilegio acompañar al Presidente de la República en este proyecto. Junto con los gobiernos de la Ciudad de México e Hidalgo, los municipios de Jaltenco, Nextlalpan, Tecamac, Tonanitla, Tultepec, Tultitlán y Zumpango, así como Tizayuca, fortalecimos el ordenamiento territorial del polígono del aeropuerto. Reconocemos a las autoridades municipales por su contribución a este gran proyecto y también por la actualización de sus planes municipales de desarrollo urbano. Reconocemos la disposición de las autoridades ejidales aquí presentes, quienes en todo momento respaldaron en forma comprometida la realización de este proyecto histórico. El proceso previo de planeación y participación ciudadana facilitó el desarrollo de esta obra. Para garantizar la conectividad del sistema aeroportuario del Valle de México, juntos, el Gobierno de México, el Gobierno del Estado de México, el Gobierno de la Ciudad de México, conformamos un proyecto vial integral con la Autopista Ciervo de la Nación y la México-Pachuca, dando conectividad integral al norte de la zona conurbada. Y el primer sistema de transporte masivo para el aeropuerto que entra en operaciones el día de hoy es la Línea 1 del Mexibus, que viene de Ciudad Azteca, en Ecatepec, pasando por Ojo de Agua, en Tecámac, hasta llegar al interior del aeropuerto y servirá como el principal medio de transporte para los trabajadores de este importante desarrollo. Reconocemos a la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum, por su disposición a encontrar soluciones conjuntas a los desafíos metropolitanos y su gran respaldo para la realización de este gran proyecto. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es testimonio del carácter y la determinación del presidente Andrés Manuel López Obrador. De su convicción por dar a sus decisiones un sentido social. El presidente eligió proyectos emblemáticos a realizar a lo largo de su administración y es un orgullo que uno de ellos esté aquí en el Estado de México. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles simboliza nuestra capacidad de trabajar unidos en torno a objetivos comunes y de avanzar orientados por el bienestar y la justicia social y el orgullo compartido por nuestros logros. Esta obra multiplica el desarrollo, fortalece la infraestructura nacional y mejora la calidad de vida de las familias. Con el nuevo aeropuerto queda demostrado que hacer más con menos es posible y que austeridad también significa eficacia y calidad en el servicio público, lo que representa la transformación que vive nuestro país. Sobre todo, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles es muestra de la capacidad del presidente de México para alcanzar sus propósitos y cumplir con sus compromisos. Hoy, vivimos en un país en el que nada se antepone al bienestar de los que menos tienen y en el que nadie está por encima de la justicia. A lo largo de la historia, estos dos principios han guiado a quienes están llamados a forjar el destino del país. El 21 de marzo conmemoramos el natalicio de uno de esos mexicanos y el presidente escogió esta fecha para entregar una obra que representa su visión de un país igualitario y su determinación de hacer de México una nación más justa. El mayor legado de Benito Juárez fue transformar la Constitución para que hoy los mexicanos podamos reconocernos como iguales y ante la ley. El compromiso del presidente Andrés Manuel López Obrador es garantizar los derechos sociales que corresponden por el solo hecho de haber nacido en esta tierra, llevando un paso adelante la transformación iniciada por Juárez. La conclusión y entrega del nuevo aeropuerto representa las convicciones del presidente de la República y los principios fundamentales de igualdad y justicia social a los que Juárez dedicó su vida. Hoy, el presidente ha demostrado que la práctica de los valores juaristas, como la ética, la austeridad, el trabajo honesto y la constancia, es el camino para obtener mejores resultados. Por todo lo que significa socialmente, por su impacto económico y el esfuerzo que en él ha invertido, por el impulso que da al presente y el futuro de la nación, nuestro mayor reconocimiento y felicitación al señor presidente Andrés Manuel López Obrador por la entrega de esta, su obra emblemática, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Muchas felicidades, señor presidente. No, hombre. Les digo que este mensaje le caló a toda la oposición. ¿Cómo no? Ya lo escucharon ustedes. Señores, nos estamos viendo en una siguiente emisión. Que sigan pasando un agradable día, servidor y amigo Irmín Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Nos vemos hasta la próxima, señores. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla.